Ya casi vamos a cumplir un año de haber puesto en operación la ciclovía temporal de la 65. La obra definitiva de este tramo será la ciclorruta norte-sur y como una transición hacia esta obra definitiva hemos instalado 265 hitos en todo el trayecto. En esta ciclovía ha habido un impacto bastante positivo, más del 125% de incremento de viajes y más del 300% de viajes en mujeres. En las encuestas y entrevistas que hemos realizado, más del 95% de las personas nos piden que la dejemos de forma permanente y también han encontrado que es un muy buen espacio para transitar y conectarse con la red de ciclorrutas. 55% de los usuarios antes lo hacían por los andenes, entonces con este espacio hemos mejorado la interacción con los demás modos de transporte y respetamos el espacio de los andenes para los peatones. La invitación es a que la sigamos utilizando, nuestra apuesta desde la Alcaldía de Medellín es consolidarla y que luego llegue la ciclorruta norte-sur para poderse conectar con el norte de la ciudad.